El Pevolca extrema la precaución por la presencia de gases y las altas temperaturas de las coladas. Se aprecian remanentes de lava circulando por la zona más al sur, que pertenece a la colada número 11, pero no ha provocado nuevas afecciones. La actividad aeroportuaria no se ha visto afectada en los últimos días, ya que no se detecta la presencia de emisión de cenizas. Las temperaturas de las coladas continúan siendo altas, por lo que se recuerda a la población que no debe acercarse a zonas próximas a estas. El comité científico que monitoriza la erupción en Cumbre Vieja detectó este viernes un pequeño flujo de lava en superficie sobre las coladas que caen a la zona de alcantilado de las ollas, si bien persisten los signos de agotamiento del volcán. Su portavoz, María José Blanco, ha indicado, tras reunión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que ese pequeño flujo lávico corresponde a un remanente que procede de un tubo volcánico aún activo. La portavoz del comité científico que monitoriza la erupción, María José Blanco, ha recalcado que ante la ausencia de fenómenos observables en superficie y los procedentes del sistema de vigilancia, se corroboran los signos de agotamiento, sin descartar un repunte de la actividad estromboliana y de la emisión de coladas. Blanco ha insistido en que para dar por finalizado el proceso deductivo se deben mantener los niveles actuales de todos los valores analizados, simicidad, deformación del terreno, tremor y emisión de gases, otros siete días más. Ante la ausencia de observables tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, se corroboran los signos de agotamiento del proceso deductivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Si reseñar que en superficie sí que se ha observado alguna pequeña colada activa, que después describiremos. Para poder decir que el proceso deductivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante siete días más. La emisión visible de gases volcánicos es puntual y esporádica, concentrándose en la zona de los centros eructivos y en los jameos de los tubos volcánicos. Sobre las coladas que caen al acantilado de la zona de las ollas, ayer apareció un pequeño flujo lábico remanente que procede de un tubo volcánico aún activo. ¿Qué es lo que me refería anteriormente? En las paredes de los cráteres del cono principal y secundario se producen continuos pequeños derrumbes a favor de fallas y fisuras existentes. Hablando ahora de la meteorología, para las próximas 24 horas llegada de un frente atlántico durante la tarde de hoy. Este frente dejará precipitaciones persistentes y localmente moderadas hasta primeras horas de mañana domingo. Se espera que con el paso del frente el viento del suroeste sea racheado con valores que localmente pueden alcanzar o superar los 60-70 kilómetros hora. El tremor está a nivel de ruido de fondo y la sismicidad sigue en niveles similares al día de ayer en todas las profundidades. Con el nivel de sismicidad actual no se descarta que se produzcan sismos sentidos respecto a las deformaciones sin tendencia en las estaciones de la red. Hablando ahora del CO2 y como consecuencia de la debilidad e intermitencia del penacho de gases volcánicos, los rangos de emisión se van a expresar en unidades de kilogramos por segundo a partir de este informe. La emisión de dióxido de azufre medida ayer con sensores ópticos remotos tipo minidoas en posición móvil terrestre fue baja durante el día y no está relacionada con ascenso de magma, sino con un proceso de solidificación del magma superficial existente en los conductos del centro eructivo. Desde el pasado 23 del 9, ya saben que es cuando se registró el máximo de CO2 con una tasa muy alta, se ha observado una tendencia descendente en la emisión. Indicar que la medida de ayer de baja corresponde a un umbral que es entre 0,5 y 4,9 kilogramos por segundo. Hablando ahora de la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio Cumbre Vieja, continúa reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo y en concreto ayer se midieron 8,9 veces el valor de este nivel de fondo. En algunas zonas concretas de Cumbre Vieja, estas emanaciones difusas de CO2 pueden representar un peligro para las personas siempre y cuando se registren valores altos de flujo difuso de CO2 en zonas no muy bien ventiladas o alturas por debajo de un metro del suelo como consecuencia de la acumulación de CO2 y descenso del oxígeno en el aire. En la estación de los llanos de Aridane se sigue registrando una ligera fracción magmática hidrotermal en el CO2 de la atmósfera del suelo que es prácticamente inexistente en buen caliente. Durante el día de ayer, y hablando ahora ya de la calidad del aire respecto del dióxido de azufre, continuó en niveles buenos en todas las estaciones la calidad del aire durante la jornada, sin que por cuarto día consecutivo se produzcan superaciones de los valores límites horarios ni diarios en ninguna estación. En la madrugada de hoy se mantienen los niveles buenos de calidad del aire en todas las estaciones, si bien a lo largo de la mañana se registran valores regulares en Tazacorte y entre razonablemente buenos y regulares en San Antonio. Con respecto a partículas permediez, en el día de ayer las concentraciones máximas registradas desciende respecto a días anteriores en los llanos de Aridane, como consecuencia de una menor resuspensión de las partículas. De esta forma, a partir del mediodía de ayer, los niveles de calidad del aire continúan mejorando, pasando de desfavorables a razonablemente buenos en esta estación. Estos valores se siguen manteniendo a la madrugada y mañana de hoy. En el resto de las estaciones se mantienen niveles buenos de calidad del aire. En el día de ayer no se superó el valor límite diario en ninguna de las estaciones y se invita a los ciudadanos a consultar el índice de calidad del aire en la página web del Gobierno de Canarias. Eso es todo. Gracias, Rubén. Gracias, María José. Continuamos desde el punto de vista de protección civil. Si bien es verdad que se mantienen las visitas, el acceso a las personas a sus viviendas de acuerdo a las zonas que están establecidas, recordar con respecto a las personas que están evacuadas y en concreto con las personas que están albergadas, que tenemos un total de 556 personas, una menos que en el día de ayer, de las cuales 390 se encuentran en Fuencaliente, 73 en el Hotel de los Llanos de Aridane, 93 en Breña Baja y 43 personas dependientes se encuentran en instalaciones propias del Cabildo. Por otro lado, y a modo de recordatorio, queríamos recordar a las personas que están accediendo a las personas evacuadas, perdón, a las zonas evacuadas, que nosotros desde el punto de vista de la seguridad de las personas estamos muy pendientes de las concentraciones de gases. Como saben, en estos días tenemos datos que han ido variando y es una de las preocupaciones fundamentales que tenemos ahora mismo dentro de este proceso, recordar el uso de mascarillas FFP2 de manera recomendable a toda la población y en especial a la población que accede a las zonas evacuadas. Se recuerda también que a las personas que acceden a sus viviendas, así como regantes y otras personas que acceden a las zonas evacuadas, deben cumplir estrictamente a aquellas autorizaciones o aquellos trabajos y acciones para las que han sido autorizadas por parte de PEVOLCA. Recordar también a los vecinos y a cualquier persona que acceda a las zonas evacuadas que no debe acceder a las áreas decoladas ni circular por ninguna de ellas. A los vecinos especialmente que acceden a sus viviendas, recordarles también que no deben permanecer solos en ningún momento y en cuanto a los regantes y otras personas que acceden a sus zonas de trabajo, a las zonas agrícolas, si en algún momento tienen previsto acceder a algún cuarto de apero, alguna cueva o demás, que también lo hagan de manera acompañada. Y recordarles también que los accesos y salidas a las zonas evacuadas deben hacerse siempre por los puntos de control establecidos. Si no hay ninguna pregunta, dejamos y terminamos aquí la rueda de prensa del día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Mario José, gracias. ¿No se te oye? Gracias Rubén, a ti. Nada, te vas hoy creo, ¿no? Sí. Gracias. 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 Gracias.